¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 La patada de un despegue por parte del equipo de Edragones Rojos viene la patada. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor diste! ¡Viva Rafa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Josin! ¡Vamos! 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 ¡Gorre! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me va a pasar! ¡Ahí te quedará! ¡No me va a pasar! ¡Ahí te quedará! ¡Gracias! 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 ¡Acaí se queda! ¡Qué salvada! ¡Acaí se queda! 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 ¡Acaí se queda ¡Que siempre es un tema de poder! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Y lo van a repetir! ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Vamos a empezar un año! ¡Ven! 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 ¡A la cinta! ¡Ven! ¡Ven! ¡A la chica! ¡Ven! ¡No te sal limitations! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más rápido, Maite! ¡Gracias! ¡Me toca a correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!